Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Quiero presentar acá al licenciado en química Javier Lozano, que es la parte del proyecto de impacto ambiental que tomó en sus manos, contratado por el municipio, para hacer todo el proyecto y todos los pasos a seguir y las presentaciones en lo que es provincia y nación, tanto en los PDS como que es provincia y en nación, el medio ambiente. A mi lado el doctor Ramón Nogueira, pediatra, que también es una parte importante, una de las patas de este sistema de trabajo donde no solamente servicios públicos es lo que hace que el basurero esté a cargo, sino porque también esto es salud. O sea, el intendente de su primer momento de gestión al Servicio Público, a la Secretaría de Servicio Público, fue claro en su proyecto que era sanear el basurero a cielo abierto que hace más de 30 años que se está hablando de cómo hacerlo o de no hacerlo o de dejar de hacerlo o hacerlo. Él fue gran parte en muchos años en tratar de ordenar este tema, sobre todo la basura, el residuo y bueno, hoy estamos felices, contentos porque trabajando con el señor Lozano, con el área de salud, con Ramón, con Servicios Públicos y todo su equipo, el apoyo incondicional y del primer momento del intendente, Matías Rapalini, porque hace un año que él generó y gestionó que Maipú tenga su galpón ya armado y presentado para poderlo instalar acá en la posibilidad dentro de este predio, que él va a dar las explicaciones pretendentes al caso. La máquina de separación que está en los galpones de Vial y de la Secretaría, conjuntamente con él, no solamente trabajar con OPDES, en estar en lo que es la ley hoy de todo lo que dijo el ministro Berman en su momento y OPDES, ZANIAL, de los 135 municipios de la provincia, la totalidad de los basuros de cielo abierto. Creo que desde el primer momento del 2015 nosotros hemos estado trabajando en diversas reuniones, acompañada por Secretaría de Salud, acompañada por producción, acompañada del señor, acompañada de los arquitectos, yo particularmente viajando permanentemente en provincia y nación para gestionar y que Matías también haya gestionado y firmado convenios con Ciudades Sustentables del Medio Ambiente de la Nación, donde ya han aportado un camión, como lo hemos visto, volcador, una retropala, todo abocado a este proyecto, contenedores y campanas de puntos limpios para hacer la separación en origen. Hemos trabajado con OPDES en la parte de concientización y educación ambiental, hemos trabajado con el Programa Nacional Hábitat y venimos trabajando estos tres años con capacitaciones con tutores ambientales y dando charlas en diversos colegios desde el nivel inicial hasta el secundario, hemos hecho murales de concientización ambiental en todos los espacios verdes, hemos trabajado en la reorganización de espacios verdes y hemos puesto a disposición de los habitantes doscientos y pico de canastos en espacios verdes y dando un poco una integridad a todo el conjunto, porque no solamente es el basurero, sino también esto hace todo, como me vengo diciendo, a la salud, a que el habitante esté en un medio ambiente saludable, sostenible, sustentable. Aparejado a esto, la Secretaría está trabajando en un vivero, donde hoy tiene los primeros árboles de la cortina de forestación y trabajando en un proyecto de sustentabilidad en todo lo que es la siembra y el trabajo orgánico de frutas y hortalizas. Así que no solamente, como venía volando ahora con Ramón y acá Lozano, era este sector de 18 hectáreas. También esto hace el puntapié inicial para que ellos bajen sus índices, que lo va a explicar, de salud, para que la gente tenga su bienestar, para que sepa que vamos a trabajar para no 4 o 5 años, sino para toda la vida y que vamos a integrar a la gente que hoy está trabajando acá en condiciones que no son normales y saludables, e integrarlo a un sistema de trabajo y que tengan también un referente que es el municipio, para que los acompañe, para que sigan haciendo lo que saben hacer, que es la separación en origen, y bueno, y trabajar para muchos años, o sea, no quedarnos en que vamos a poner un galpón y una planta, simplemente que vamos a trabajar para muchos años. Soy Jorge Lozano, mi título de base es licenciado en química, soy especialista en ingeniería ambiental y me dedico a la parte ambiental hace tiempo, me contrató el municipio para colaborar en el proyecto integral de residuos sólidos urbano, puntualmente estoy haciendo la evaluación ambiental del predio, viendo la distribución de máquinas y la probabilidad de tratamiento, que ya es viable, ya se han hecho las evaluaciones de base, se han hecho perforaciones para determinar el estado de la NAPA actual y tenerlo como punto base para saber si en el momento que se empiece a trabajar vamos a tener algún impacto sobre el ambiente o no, y si lo llegamos a tener para corregirlo lo más rápido posible. El concepto es hacer una separación en origen y hacer un relleno sanitario organizado, que finalmente va a quedar como una zona verde hasta que se madure después del abandono. Quiero simplemente tratar de sintetizar esto en algo que es muy importante. Cuando nosotros trabajamos sobre salud, el concepto moderno que surge de un sanitarista muy importante canadiense, hablamos de Mark Lalonde, habla de determinantes de salud. Cuando nosotros hablamos de determinantes de salud, estamos cambiando el paradigma de lo que se considera que es salud. Salud es el estar de bienestar, físico, psíquico, social y ambiental, en la definición de lo que es la salud. Pero a la par, la gente normalmente interpreta y piensa que solamente la asistencia es la salud. Entonces, no existe un corte transversal para trabajar con todas las áreas, porque todas las áreas tienen para aportar en salud. Este caso es un caso para mí muy importante, por el hecho de que un ingeniero, obras públicas, servicios de espacios verdes, trabajan sobre salud, trabajan sobre los determinantes de salud. Porque en un baserrero que está a cielo abierto, podemos hablar de que hay mucho impacto en salud para que se afecte la salud de la gente cotidianamente. O sea, la presencia de alimentos, por ejemplo, cuando uno normalmente todo, periódicamente llama gente de ministerio o de fiscalización sanitaria para traer equipos que acompañen, por ejemplo, el control de roedores, el control de plagas. Justamente en la disposición, por ejemplo, de basura, darle alimento y darle agua al roedor, facilita justamente la presencia de ellos. Y la presencia de la multiplicación de roedores, la superpoblación de roedores, lo sabemos a través de toda la historia de salud, que favorece la situación práctica para que se desarrollen enfermedades. Llámese antivirus, llámese triquinosis, diarreas, afecciones de piel, afecciones de todo tipo. Entonces, trabajar sobre esto y trabajar con obras públicas, con ingenieros trabajando sobre este tema, me parece más que relevante e importante transmitir que también es trabajar en salud en este tema. Yo, por ejemplo, podría expresar como experiencia particular, de vida particular mía, allá por 1995, también durante 1995 al 1999 fui concejal. Y fui parte de un espacio donde en un momento determinado, se habló mucho de este tema, se habló pero mucho, mucho, hubo circulando proyectos de ordenanza para hacer el trabajo sobre la basura de manera, por localidades separadas, también de manera regional. Bueno, hoy después de 30 años, sería muy grato para mí y creo que para la sociedad, sobre todo para todo en general, es que tengamos cosas concretas, trabajando para avanzar. El hecho de tener recursos para la instalación de una planta de reciclamiento, de reciclar la basura, tratar de que la gente colabore en esta situación, primero en la separación de origen, después en la clasificación, después con los ingenieros y todas las personas capacitadas en el tema para la elaboración de un relleno sanitario que tenga el menor impacto posible sobre nuestros ríos, sobre la corriente de las aguas, sobre nuestro aire, lo que respiramos. Es trabajar en salud con otra mirada. No solamente salud, es el médico en el hospital, la cantidad de médicos en el hospital. Podemos estar previamente. Hay una imagen que yo quisiera en algún momento mostrarlo con gráfico y seguramente te lo voy a acercar para que lo mostremos a la comunidad. Que es en un boletín que recibimos de salud, una vez recibimos, una imagen de hace muchos momentos que es la imagen de un iceberg. En el iceberg hablaba Pacheco, que es el que yo recuerdo del doctor Pacheco, un sanitarista con respecto a este tema, en el que se ve el pico del iceberg. En el pico del iceberg están las enfermedades, el hospital, los enfermos, pero mucho más abajo están los problemas como este que uno tiene que abordar y ocuparse del tema para tratar de trabajar y que disminuyan el impacto sobre la formación después más adelante de los enfermos. Esto es trabajar sobre la base del iceberg, no sobre la punta del iceberg. Eso me llena de alegría de poderlo compartir, de ocuparnos del tema y bueno, también agradecer profundamente a nuestro intendente que nos permite trabajar y apoyarnos para que tengamos los mejores logros posibles con respecto a este tema. Como te conté al principio, a la Secretaría subir el cargo de su Secretario de Servicios Públicos, lo primero que tenía el proyecto en mesa y la preocupación de él como persona que me pidió sanear el basurero y trabajar sobre el basurero a cielo abierto. Como dijo Ramón, más de 30 años fue tema y tema de discusión y de polémica porque siempre fue un caballo de batalla para las cuestiones políticas. Hoy no estamos hablando de política ni partidaria ni nada, hoy estamos hablando de política de gestión que es lo que hace Matías Rapalini y dándonos a nosotros todas las herramientas y todo lo que sea necesario para que nosotros podamos crecer en nuestras áreas y demostrarle a la comunidad que no es un proyecto en vano, que no es un proyecto que está dibujado, que no es un proyecto que se tomó la decisión de decir bueno, este es el lugar y acá va la planta o acá va la disposición final o acá se hace el vuelco o todo lo que está relacionado a esta problemática que hoy tenemos en Maipú. Que no es problema de esta gestión, es problema de todos y de muchos años, problema de esta gestión y de anteriores gestiones. Pero acá todo sería mal de hablar de gente que no está pero todo aportaron algo para este basurero. El tema que hoy lo concreto es que la gestión de Matías Rapalini nos dio las herramientas, nos dio la capacitación y todo para que nosotros podamos tener en mesa y estar trabajando sobre todo lo que es el tema basura. Entonces, yo creo que acá está el clic de la cuestión de un antes y un después. nosotros el antes lo tomamos para tener cierta estadística, saber dónde estamos parados y el después es lo que se viene. Es un proyecto a largo plazo, obviamente, y no es de un día para otro como hablamos acá con el ingeniero. Y lo que realmente necesitamos hoy a partir de este punto de inflexión es el acompañamiento de la sociedad, de la gente, que acompañe, que cuando empecemos a trabajar, a concientizar, que se anime a separar, que se anime a acercarse a la Secretaría, que se anime a las capacitaciones que vamos a empezar a trabajar, que hace dos años que venimos trabajando y que acompañe a este proyecto porque este proyecto si no lo hacemos entre todos solamente un área, una gestión, una política, no lo puede lograr. Hoy se están haciendo las nivelaciones del terreno en la forma que está actualmente para decidir finalmente los lugares de implantación de la planta de separación, de la zona de descarga, de la zona de lavado de vehículos y dónde van a ir las celdas de disposición final del sobrante de los residuos sólidos urbanos que no se puedan separar. Está bastante adelantado, yo tomé el trabajo con un trabajo previo que ha hecho la gente del municipio que fue todas las presentaciones previas en Nación y en Provincia, yo lo único que voy a hacer es terminar la gestión en la parte de Provincia que es el tema ambiental simplemente estableciendo la línea de base y las pautas de trabajo a futuro para que el ambiente se conserve lo más saludable posible. Lo vamos a afectar pero lo menos posible. Municipio de Maipú Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Maipú Apple Maipú 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 Gracias.